Familiares de Yang Yue, la estudiante de intercambio china de 19 años que fue asesinada en una carretera de Arizona hace dos años, instaron a los jueces a rechazar un acuerdo de culpabilidad que la oficina del abogado local ofreció a la asesina. La tragedia ocurrió cuando Yang Yue conducía en la ciudad de Tempe, en Arizona, y tras un accidente de tránsito, la otra conductora, Holly Davis, bajó de su vehículo y abrió fuego contra el estudiante. Davis huyó de la escena y luego fue detenida por la policía mientras que Yang falleció en el hospital a causa del disparo. Davis fue acusada de asesinato en primer grado y otros cargos, pero se declaró culpable y por lo tanto la sentencia máxima sería de 25 años. La discriminación racial es un problema grave en el estado de Arizona. En este caso, el fiscal no pudo manejar el problema racial al ofrecer un nuevo arreglo a la asesina en segundo grado, pero Yang está muerta y debemos buscar justicia para ella. La familia de Yang llegó a Estados Unidos desde China hace varios días y realizó una conferencia de prensa en Los Ángeles el 8 de junio para apelar la decisión. El padre de la joven, Yang Zhong, se sorprendió e indignó al conocer el acuerdo de declaración de culpabilidad que la oficina del fiscal local le ofreció a Davis. No puedo aceptar el acuerdo de culpabilidad. ¿Es porque ella es estadounidense y blanca o es porque somos chinos? La familia de Yang Yue dijo que la oficina del abogado local nunca les informó antes de que se llegara al acuerdo y que tienen pruebas que muestran que antes del tiroteo, Davis tenía una nota escrita a mano donde afirmaba que aparecería en las noticias. En todos los casos penales, los familiares de las víctimas tienen derecho a estar informados y participar, pero a la familia de Yang se le negó este derecho. Davis recibirá sentencia el viernes, mientras la familia de Yang espera que sus puntos de vista y argumentos sean tomados en cuenta. Con información de la oficina en Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias Xinhua.